¡Hola! Esto es la semana que va a tener que estar pasando a la paredita a lo que sí, a lo que yo le construí... ¡Un titular! ¡Un titular! En mi silencio, no he perdido la vida. Y al que conozco estar, que se marchó, me fue llorando, y en mi corazón, ya que se le ha visto su perdón. Yo soy lo mejor, en mi sueño avant. Ya que queda así, me quisiera grabar, más tonто, ¡solto de mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!